hola a todos bienvenidos de nuevo a un nuevo tutorial de acuarela en este que hoy en este día vamos a dibujar unos mochuelos y a pintar con acuarela pero mochuelos no son son voz de madriquera lo he cogido de una foto de internet que me ha hecho mucha gracia porque están así que parece como que uno está molesto el otro está haciéndole carencia el otro está molesto y me ha hecho gracia y no he pintado nunca hubo así que me voy a lanzar a ver qué tal queda pues en primer lugar lo que voy a hacer va a ser sujetar como siempre con cinta de carrocero al soporte rígido sujetar la hoja de papel de acuarela que suele ser de 300 gramos después con líquido enmascarador voy a reservar algunas zonas blancas para que no pintarlas aunque reservamos algunas dejándolas sin pintar con el pincel vamos a proteger algunas otras zonas para no mancharlas así que vamos a ello bueno pues ya lo tengo sujeto con la cinta carretera he dejado como un marco de un centímetro he montado la cinta como un centímetro de en el papel y se ha quedado con un marco y luego por ejemplo si colorearamos toda esta parte se quedaría un marco blanco alrededor que se queda muy bonito queda muy elegante así que a la hora de sujetar el papel pues tenemos cuidado de que vayan las líneas rectas quedará luego más bonita y bueno y ahora vamos a empezar a utilizar el 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 masking y algún líquido vamos a probar aquí para que veáis es azul pero vamos lo puede haber de otros colores en grises hay otros que se puede que vienen en frasco y se puede aplicar con pincel ya para mí me resulta más con más cómodo este vamos a proceder bueno pues tenemos la parte de esta parte es como una especie de ceja que le hacen en blanco aquí al búho no me diréis que veréis qué gracioso va a quedar si ya el dibujo se ve gracioso aunque le echemos el líquido protector y quede el dibujo debajo luego después lo podremos borrar porque como luego se retira con la goma pues si hay algo de lápiz debajo se borrará pues más o menos así es la la ceja de este búho y está exactamente más bueno igual vamos dando es muy cómodo este aplicador porque tuve otro que era eso era como un frasco esta parte de aquí y la tenía que verte de líquido en una tapa o en un recipiente pequeñillo y esto es que se seca muy rápido y se desperdiciaba mucho y este la verdad que no pensaba yo no me ha salido mal de precio y no pensaba yo que me iba a durar tanto me está durando y no se seca está muy bien muy bien toda esta parte de aquí también va en blanco lleva el plumaje blanco este es un búho de madriquera y los tonos que es muy gracioso como todos los búhos giran así la cabeza y sale en una foto muy graciosa y apretamos así un poco lo que es el bolígrafo para que salga más cantidad de gel bueno le digo gel pero ya me voy entendiendo el líquido enmascarado se llama luego de aquí todas las rayitas estas que he pintado me salen como unas plumillas también blancas muy curiosas así que también las vamos a proteger bueno y así seguimos con todo todas las partes que vayan volviendo de de blanco poco a poco voy bajando no se me quita la costumbre voy bajando la voz porque claro estoy sola y hablo para mí para mí casi y tengo que que alzar la voz porque estáis ahí vosotros estáis ahí tengo que hacerme la idea de que estáis ahí enfrente y os tengo que hablar son los primeros vídeos y no me acostumbro bueno cualquier cosa que me queráis preguntar como siempre dejadmelo en los comentarios y yo lo responderé he ido adelantando un poco el el dibujo y el proceso para que no se haga muy largo el vídeo y pero le explico como veis lo que se ve azul es el líquido del mascarador que protegerá del del pigmento de la acuarela cuando pintemos esa parte que está en azul quedará luego al retirarlo se quedará en blanco no sé si era muchas etapas mucho pero como luego después al retirarlo puedes pintar en esa parte si has visto que ha dejado mucho espacio blanco y no te gusta puedes pintar en esa parte blanca al retirar la la goma es una especie de goma y bueno no es no he quitado todavía voy a ver aquí voy a dar otro poquillo que me ha quedado no he retirado todavía el grafito ahora tengo que tener mucho cuidado al retirarlo para no llevarme el líquido que daba o incluso lo podría dejar porque yo creo que al dar la colilla voy a tapar mucho de él pero voy a intentar quitarlo y ya de camino pruebo a ver como esto todavía se tiene que secar por ahí no voy a dar pruebo a ver que tal la goma bueno veis aquí ay pues genial veis se retira ay que bueno con pequeños toquecitos se va quitando se va quitando veis la línea de aquí en el contorno como se ha ido y no suelta la virutilla que sueltan las gomas normales así presionando no hace falta estar con esta no hace falta restregar incluso presionando se va cogiendo el grafito genial todo lo que se pueda mejorar para adelante ya hay que quitar el contorno y así si acaso por ahí hay alguna parte que la acuarela sea más suave o algo y no llega a tapar el grafito pues queda mejor así los tonos son que va a llevar el búho van a ser unos marrones y beige y crema colores suelito rojo ojalá nos quede bien yo creo que sí que nos va a quedar pero claro como es la primera vez que lo que lo dibujo pues siempre está ahí la incertidumbre y la expectativa de a ver qué tal va a quedar qué maravilla la bomba maleable no deja virutilla ninguna cuánto tiempo la tengo que comprar pero nada bueno pues ya ya tenemos el dibujo limpio y ya lo siguiente va a ser preparar nuestras acuarelas preparar nuestro nuestra agua nuestros pinceles y adelante adelante así lo tenemos ahora ya tenemos nuestras tazas con el agua para limpiar los pinceles dos una para limpiarlo y otra para aclarar tenemos nuestros pinceles yo los más cómodos estoy con estos así que y este también preparado estos tres preparados si tengo que coger alguno más tengo por ahí alguno de los demás puntos más finas mi papel para secar los pinceles y estas acuarelas que compré hace poco las compré porque eran económicas pero para niveles de principiantes pues están muy bien ya poco a poco cuando para empezar cuando vayáis cogiendo su altura podéis comprar otras de mayor precio pero estas están bien estos son los tonos que dan trae la caja trae la caja 36 me parece que son si 36 codetes de acuarelas trae pinceles maquinillas un lápiz de grafito y algunos papeles para practicar está muy bien para principiantes así que ahora vamos voy por mi paleta para hacer las mezclas que no las he sacado la pongo aquí al lado no la veis porque tengo enfocado mejor el papel no veis la acuarela pero bueno cuando haga falta yo la voy acercando bueno vamos a hacer nuestra mezcla vamos a hacer unos tonos tierra más oscuros y otros más claritos para como siempre digo primero damos los tonos más claritos y luego oscureciendo a sombra donde correspondan así que vamos a hacer las mezclas Vamos, primero vamos a hacer este siena, este, ponemos ese, ahí, bien, el ocre, también, otro que es un poco más cálido, este tono va a ser el que va a predominar en el humo, como ya he dicho, es un bus de madriguera, pero vamos a hacer un tono más clarito para darlo de fondo, que lo vamos a, aquí vamos a mezclar, vamos a ponerle de este aquí un poquito, y lo vamos a aclarar, y lo vamos a aclarar aquí con agua, y así vamos a dar una primera capa a todo el plumaje del humo, lo vamos a ir dando, dando pinceladillas, simulando un poco que no sea liso, liso, no sea así, así, vamos a hacer así, simulando un poco la dirección del plumaje. y así poquito a poco, con pequeñas pinturas, y así vamos a hacer así, vamos a hacer así, como ya tenemos la reserva de blanco, le podemos dar casi a todo el plumaje del búho, y luego, después, pues ya vamos añadiendo oscuro, en las partes de más sombras, así, la acuarela se trabaja así, porque si diéramos de primera un color oscuro, que luego después, no nos cae bien, sería más difícil de corregir, así, que vamos dando así, aquí hay a pincelar, ya tenemos el pico, bueno, pues ya tenemos el turno más claro dado, y ahora vamos a hacer una mezcla con la otra mezcla más oscura, vamos a ir dándolo, partes más oscuritas, la luz viene de este lado, y así que las sombras serán por aquí, y por esta parte de la cara, no le vamos a dar el oscuro fuerte de primera, vamos a ir dándole poco a poco tono, y las plumas, las he ido haciendo a pinceladas así pequeñas, y montando una encima de otra, simulando un poco, así que vamos ahora, a dar con el otro turno, tenemos este, y hacemos, tiene mucha agua, así, ya podemos, estamos, el otro día dimos, húmedo sobre seco, sobre húmedo, que primero húmedo hacíamos el papel, y después dábamos con la acuarela, y hoy no, hoy va a ser húmedo sobre seco, no queremos que se nos corra mucho las manchas de acuarela, así, así, vamos dando, a ver, vamos a empezar por aquí abajo, hacer las plumas, porque luego las otras montan, las plumas son unas encima de estas, así, poco a poco, vamos rellenando, luego las partes que se vean azules, que tienen el líquido enmascarado, pues esas van a ser las manchas blancas del húmedo, así que así, poco a poco, vamos dando, este tono va a ser general del plumaje del búho, y luego añadiremos otro tono más oscuro, haciendo una mezcla, de azul y rojo, y el siena, para oscuritar esta parte de aquí, y la parte donde se juntan los dos búhos, también, aquí hay sombra también, así que poquito a poco, vamos dando, bueno, ya va quedando menos de esta capa, y pronto, iremos dando la sombra, y pronto, iremos dando la sombra, seguimos haciendo líneas de plumas, la sombra, cualquier cosa que queráis preguntar, déjenmelo en los comentarios, y yo contestaré, y cuando lo vea, lo contestaré, si queréis, si queréis que pintemos otro animal, diferente o algo, igual, me lo decís, y lo hacemos, ya va tomando esta forma, ahora vamos a hacer una mezcla, para hacer el tono más oscuro, que le vamos a dar a la sombra, vamos a coger las zonas, rojo, y ahora un sienado, total, oscuridad, y ahora un sienado, total, oscuridad, añadimos más, para que no se vea, tan rusa, vamos a añadir, más, y ahora, vamos a ir, dando, a, si, este puede valer, vamos a dar la parte de esta, y esta, que está más oscura, y y esta, que están aquí, Así, poquito a poco Vamos añadiendo la parte más oscura Esta parte de aquí del pico También más oscura La sombra del pico Así por debajo de aquí También del ojo Esta parte también va a ser más oscura Queda la sombra del otro Queda la sombra del otro búho Así, este búho también va a tener esta parte en sombra Poquito a poco, mirando la fotografía Cerramos los ojos para ver las partes que están A simple vista parece que no hay sombra Porque a lo mejor está muy iluminado Pero siempre viene la luz de algún lado Entre cierra los ojos Y enseguida verán la sombra donde van Y así, pues vamos Seguimos haciéndolo Bueno, ya hemos oscurecido la parte que va en sombra Y le hemos dado un poco de tono También más oscuro A todo lo que es el pelaje Las plumas del plumaje de los búho Ahora vamos a hacer otro tono Casi negro Vamos a hacer un negro Para hacer las pupilas Y algunas partes más oscuras Delinear parte del ojo Así que ahora vamos a hacer un negro Bueno El negro lo podemos hacer juntando el rojo con el azul Un poco de amarillo Tengo aquí Es un siena muy oscuro Que yo creo que casi puede valer por negro Ya vamos a coger Vamos a intentar coger pincel fino Para hacer las partes del ojo Y eso Este también puede valer Vamos a echar la bolsina un poco de azul Y ahora vamos A hacer la pupila Vamos a dar Pero yo creo que después lo vamos a tener que retocar otra vez Porque como tenemos El líquido enmascarado No va a quedar completamente redonda Así Parte del pico Así voy a oscurecer aquí un poco más y ya lo voy a dejar secar para quitar luego la goma y una vez que se retire la goma ya daremos los últimos toques voy a oscurecer así un poco más en algunas partes y luego para delinear bien el ojo y eso ya que hay que quitar tendremos que quitar el líquido se ve muy negro pero luego cuando se seca se queda más pálido así que vamos a ir dando con las partes de aquí debajo de la cabecilla las plumas están como más negras espero que os esté gustando bueno pues ya lo vamos a dejar que se seque el líquido enmascarador y cuando se seque pues lo retiramos y damos los últimos toques a ver este efecto lo he dado con el pincel mojado pero casi seco entonces así plano he dado así como hace como la pelusilla esa que tienen las plumas así así a ver si doy un poco para que lo veáis por ejemplo aquí a ver está demasiado seco a ver así 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 queda el efecto de que tiene la plumilla así así despacito sin mucho mucha pintura mucho pigmento se ha quedado bueno ahora os dejamos un ratito que seque yo creo que ya se ha secado el líquido y vamos a coger una goma esta goma de humo a ver que tengo por aquí una goma ya está normal y con cuidado vamos quitando el líquido así se quita muy fácil veis que bien queda por ejemplo ahora por ejemplo esta manchilla no nos gusta tan blanca bueno le ponemos un poquillo de acuarela y lo podemos oscurecer un poco y después de retirarlo sobre esa parte que se ha quedado blanca se puede trabajar perfectamente así que vamos quitando un poquito a poco retiramos todo 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 el líquido que ya está secado yo lo he dejado secado muy poco tiempo pero creo que tenía suficiente lo podía haber dejado lo podía haber dejado un poquito más y sale mejor pero tengo las prisas que no entran así lo vamos haciendo con todo bueno ya hemos quitado esto que tenemos azul y mira como se nos quedan las manchitas a esta señal ahora ya ahora ya solo tenemos que definir bien lo que es los ojos el pico darle el tono al ojo quizás agrandar un poquillo más la pupila y ya lo vamos a tener listo y abrimos vamos a pintar esta parte del ojo que lo tienen amarillito amarillo y y ahora dejamos que se seque un poquillo mientras vamos retocando otras partes por ejemplo el pico que también tiene esta parte de aquí abajo más amarillilla un poquillo de naranja ahí le damos al piquillo y ahora esta parte de aquí en el medio nos tiene como más azuladilla repitamos también a este igual le vamos a dar un poco de amarillillo por aquí y ahora el tono azulillo muy aguado tono azul muy aguado para esta parte de aquí del piquito un poco de amarillo ya vamos recortando y dando algunos detallillos esto lo teníamos antes en blanco pues vamos llevando algunos detallillos aquí que es la ceja lo teníamos tapada pues ahora ya le damos una forma así lo metemos un poquito y le damos un poquito de forma igual a esta que no se quede la mancha así que entre un poquito los pelillos marroncillo dentro de lo que es la ceja no sea completamente ahí completamente blanco y aquí igual esta mancha está muy recortada pues metemos algunos pelillos dentro algunos pelillos no le digo pelillos plumilla vamos retocando ahora les vamos a retocar también lo que es las pupilas que se han quedado pequeñas un poquito lo vamos a definir un poco que el pinter no tenga mucha agua porque si no no vamos a poder recortar la ceba se va a escurrir el agua ese no me va bien voy a coger otro pinter y podemos estropear el ojo así que vamos quitando el exceso de agua volvemos a coger pimento y vamos a agrandar un poco la pupila que la pupila es más grande creo que así más o menos y esta pues también aunque está más tapadilla también la vamos a agrandar un poquito y aquí vamos a hacer la sombra de del pico por eso vamos a coger este que tenemos hecho de antes voy a quitar este que es demasiado negro más o menos secamos aquí y vamos a hacer la sombra viene por aquí más o menos y 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 vamos definiendo el pico el pico para que resalte damos aquí sus partes más oscuras que tienen y 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 no se puede mucho pero bueno ahí va bueno y así vamos mirando nuestra fotografía que yo creo que no la enseño porque la tengo en la pantalla del ordenador y y y y si vamos marcando más sombras ya definiendo con donde hemos quitado la mano el 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 mascarador y definiendo las manchitas y escurriendo por donde la cara y y después mmm vamos a dar un pequeño fondo y 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 ven y y y un poquillo del marroncillo este oscuro que teníamos aquí, de la sombra para matarle un poco el color y ahora lo puedo ir soltando sobre el agua y ya me va quedando, ahí va. Ese fondo ahí ahogado, aquí he hecho demasiado pero la recojo con el papel. Y ya lo vamos a dejar que seque, digo que así ha quedado más o menos bien, lo voy a firmar aquí y ya lo dejo que seque. Y ya lo vamos a dejar que seque. Bueno, lo vamos agitando ya porque es iluminado. Ahora, para terminar de secarlo, le damos, acelerar un poco el proceso, le damos con el secador. Y también nos va a servir para retirar la cinta carrocero porque así al calentarse el pegamento sale mejor y no nos llevaremos el papel. Así que siempre que vayáis a retirar la cinta carrocero, si es nueva, porque si la tienes más usada no pega tanto y se retira bien. Pero si es nueva, se agarra demasiado el papel y al retirarlo podemos atropear el dibujo. Así que ahora lo vamos retirando dándole calor. Mientras dejaremos el papel de esta manera. Se me vuela. Pues ya hemos dado por terminado nuestro dibujo. Aquí lo voy a poner que lo veáis bien. Y ya se ve, lo voy a acercar para que veáis un poquito cómo ha quedado. Y ya se ve, si os ha gustado, dejadme algún comentario. Y dadle al like y suscribiros, si os ha gustado, claro. Bueno, y os espero en el próximo tutorial. Ya me vais diciendo qué os parece. Un saludo y hasta otra.